La tarde ha llegado y lloviendo está, mejor me voy corriendo a mi hogar. Seco y calentito, tomar el té es hora de compartir. A la cocina iremos a hornear, pan gallecitas y un rico pastel, manchanas y peras cortar y comer. En la cocina hay tanto por hacer, la lluvia no deja de caer, con mis juguetes me voy a entretener. En nuestro tren dar vueltas sin parar, aquí y allá, por todo el lugar. Un cuento de hadas hoy quiero leer, nuevas historias me han de sorprender. Un gran palacio, su reina y su rey, y un pequeño dragón que nos hará reír. En casa todo muy tranquilo está, juguemos a las muñecas o a los avioncitos. Es divertido quedarse en casa, donde jugar, correr y trepar. No se hace poco, mientras conmigo está ahí, cuando iré uno a dispos de las muñecas. No se hace poco, antes of Deswegen burro atún. upbeat Malloz y atrasar. No se hace poco tiempo, cuando iré uno a dos Fourinos, Vamos a ver, aprovechar met richtig lutas a rasar. En esta caer, natureza TJ's, Memderos gai. ¡Gracias!